Redemo full of culture, y'all ¿Quieres un pedazo de mi body? Yeah, yeah Esta vaina cuesta Chulos, larga de aquí Planes ganja tres La huila de enfra Push, ¿qué pagará la luz? ¿Qué pagará el teléfono, el carro y el push? Push, ¿qué pagará la luz? ¿Quién pagará el teléfono, el carro y el push? No es que sea ambiciosa, pero deben de entender El que mantienes el hombre y no la mujer Después te agarran de conga y te quieren joder Pues yo no quiero chulo al que tenga que mantener Creo en el amor, pero también en el dinero Quiero money, plata, pa' comprar lo que yo quiero Zapatos, collar y pantalones de cuero Que te mantenga yo, que te mantenga tu abuelo Push, ¿qué pagará la luz? ¿Quién pagará el teléfono, el carro y el push? Push, ¿qué pagará la luz? ¿Quién pagará el teléfono, el carro y el push?